Siempre en las transmisiones en vivo ocurre alguno que otro momento inesperado que hacen divertir a todos. Es por eso que hoy les hemos traído lo peor que podría pasarte en la televisión en vivo. Siempre que hagas un reportaje en un entrenamiento de fútbol, debes estar con tus 5 sentidos bien atentos a los balones. De lo contrario te puede pasar esto. Los periodistas deberían tener sus emociones bien controladas, en especial cuando deben hacer coberturas en la noche y en casas un tanto tétricas. Como cuando estás en televisión en vivo y debes hacer un pequeño sketch, pero las ganas de besar a tu crunch te ganan. Pues ni los camarógrafos se salvan de tener momentos incómodos y este brother la verdad es que no olvidará que debe darle su espacio a las cabras. Cuando es verano y el cuerpo lo sabe, no importa donde te encuentres, nunca faltan los amigos tóxicos que van a llevarte a rastras a la piscina. Ni los más millonarios del planeta se salvan de momentos vergonzosos. En esta ocasión Bill Gates recibió unos pastelazos por parte de varias personas. Creo que nunca está por demás contar con unos cuantos guardaespaldas más, para evitar que pasen cosas así. Estas chicas estaban haciendo un reportaje de un lindo lugar al cual visitar, pero a una de ellas el viento le estaba jugando una mala pasada a su vestimenta. Ya les hemos mostrado un poquito de la carretera, de este lugar, como es la playa. Así es que nos vamos a despedir en el próximo. ¿Tú cuando intentas pedir un aumento? Y tu jefe respondiéndote. En ocasiones los artistas tienen inconvenientes en los escenarios y en especial con las máquinas de humo. Imagínate que te dicen que debes hacer un reportaje subido en unas tablas en medio de un estanque de anguilas. Y luego tú lo haces, pero tus compañeros se pasan de graciositos y te empiezan a mover las tablas. ¿Tú qué les harías? Para cubrir las notas de algunos lugares aburridos, las televisoras ya saben qué método utilizar para que el rating suba. ¿Ustedes cuál creen que es ese método? Si pensabas que los retos virales solo lo hacían los influencers, pues te equivocas. También hay presentadores que se miden a estos retos. Siempre que compitas en algún concurso en la televisión en vivo, recuerda llevar el outfit adecuado para la situación. Una cosa es entrevistar al equipo ganador y ver cómo festejan, pero otra cosa es que te incluyan en sus festejos extraños. Existen algunos noticieros que por alguna razón les dan a los presentadores mesas de cristal transparente. No sabemos muy bien su finalidad, pero Dios los bendiga. Recuerda que en la televisión en vivo siempre hay pequeños incidentes, y más cuando se están haciendo ejercicios un tanto complicados. Cuando estás leyendo y te confundes de palabra es un poco incómodo. Ahora imagínate si lo hacen en plena transmisión en vivo. Cuando un presentador se jubila de la televisión, muchos seguro lo recordarán, pero en esta televisora se apuraron a conseguir un reemplazo, y creemos que los televidentes no extrañarán a la anterior presentadora. Y aquí vemos un pequeño descuido que en ocasiones suele pasar. Recuerda que si te toca trabajar en el exterior, siempre debes tener cuidado de en dónde pisas. De lo contrario te puede pasar algo como esto. Bueno dreamers, hasta aquí el video de hoy. Recuerda dejarlo en los comentarios si es que ustedes han visto algún momento también muy divertido e incómodo en la televisión en vivo. Déjenos también saber cuál video les gustaría que subiéramos próximamente, y recuerda que las personas que estén más activas en los comentarios van a salir próximamente en algunos videos. Cuídense mucho dreamers, y nos vemos en unos días con más diversión. Adiós. 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 Adiós.